Carlos Santamaría Díaz, él es un pequeño de 9 años, de edad considerado con alta capacidad cognitiva, que concluyó el diplomado en Bioquímica y Biología Molecular para la Industria Farmacéutica y Biotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México, con altas calificaciones. Y justo tenemos el gusto de tenerlo aquí en el estudio, porque queríamos conocerte. Bienvenido, Carlos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tanto fue lo que hiciste, que acabo de mencionar? Explícanos, ¿de qué se trata? Pues se trata de manipular estructuras de proteínas y material genético para tratar distintas enfermedades. Pues, pues, o también para algunas cosas de producción, ¿no? ¿Y por qué te interesó esto? Pues, la verdad, no sé muy bien por qué me interesa, pero me interesa, ¿no? ¿Viste algunos libros? ¿Platicaste con alguien? Pues, sí, 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 unos libros, sí fui con unos libros. ¿Y ahorita qué estás haciendo en la universidad? Pues, estoy yendo de oyente a tomar álgebra superior y química general. ¿Qué, qué materias? Álgebra superior y química general. Álgebra superior. Y química general. Y química general. ¿Qué estás viendo en álgebra superior? Bueno, vi lógica matemática y por ahora estamos viendo sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Es muy difícil, ¿no? Pues, sí, 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 sí. ¿Sí es complicado? Sí, es complicado. ¿Y en este caso, la parte de química? Sí. En química general, enlace químico. Acabo de hacer mi examen. ¿Tu examen de enlace químico? Ajá. Y también en álgebra superior, acabo de hacer mi examen. Ya. ¿Y este enlace químico, cómo son? Explícanos, ¿cómo funciona esto? Bueno, existen fundamentalmente tres tipos de enlace químico, pero la verdad solo nos es dos, para no extenderlo demasiado. Existe el enlace iónico, que es cuando un átomo poco electronegativo le dona un electrón a un átomo más electronegativo y se forman iones. Entonces, las atracciones electrostáticas unen a los dos átomos en estructuras de cristales, ¿no? Lo ocurre, por ejemplo, con la sal. El sodio le cede un electrón al cloro y se forman redes de iones sodio y cloro. Y el covalente es cuando dos átomos comparten electrones. ¿Y eso fue lo que hiciste en este examen? Ajá. ¿Y cómo saliste? Bueno, es lo que fundamentalmente es, ¿no? También hay varios tipos de enlace covalente, enlace metálico, que es entre dos metales. Ya. Y a un niño de tu edad y con esta capacidad, ¿qué tienes? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Te has puesto a pensar? ¿Ya tienes conocimiento en álgebra, en química? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Lo has platicado con tus papás? Pues lo he platicado con mis papás, pero... ¿Quieres ser científico, astronauta? Tengo algunas ideas, pero no me decido totalmente. ¿Qué ideas? ¿Qué estás pensando? ¿Que puedes ser médico, astronauta? ¿Que puedas ser maestro, doctor? ¿Que te puedas ir a estudiar a Europa? ¿Que puedas regresar a España? Pues, la verdad, por ahora me siento muy cómodo aquí en la UNAM. ¿Te tratan bien en la universidad? Sí. ¿Perdón, tu lugar, tienes tu espacio para estudiar, para participar? Sí. Muy bien. Ya nos contarás, nos seguirás contando cómo va tu proceso para seguirte la pista, porque no todos los días podemos platicar con niños como tú y nos da muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Cambiamos de tema.